Pienso que el equipo estuvo concentrado al primer minuto y hicimos bien las cosas, así que bueno, estamos contentos por eso, ¿no? Garín fue la figura hoy y lo pusiste doble 5, ¿va a seguir eso o fue...? Y era una situación de juego que teníamos ahora contra un rival que nos conocíamos, entonces bueno, era una posición que habíamos pensado por el rival solamente, pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar de disfrutar y ya trabajar mañana para lo que viene, ¿no? ¿Para la Copa no teníamos pensado algún equipo? No, 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 vamos a ver cómo se venían los jugadores, han hecho un desgaste grande, nos bajaron la intensidad en todo el partido y bueno, vamos a ver cómo se va mañana para ver qué es lo que ponemos, ¿no? Dentro de todo fue un partido tranquilo, ¿no? Porque el rival fue limitado, no presionó mucho el gimnasio. Sí, yo creo que el rival es como todo, por ahí nosotros si cometemos errores los rivales nos aprovechan y se hacen fuertes y después se nos complican los partidos, ¿no? Sí, sin desmenecer a Andy aliado en el equipo, yo creo que hoy Ginasis estuvo muy concentrado, que estuvo bien y eso hizo que se hiciera más fácil el encuentro, ¿no? ¿Por la lesión de Figueroa van a pedir algún jugador en ese puesto? Y vamos a choralar ahora con la dirigencia, es muy favorable. ¿Crees que es importante, teniendo en cuenta las semanas movidas que van a poner? Es muy importante por el golpe anímico, hoy tuvieron algunos jugadores que no habían ingresado, en el caso Pistónio, Olmedo, y era bueno que pudieran jugar, porque suman para el grupo, para el equipo, entonces creo que fue un importante resultado y nos viene muy bien. ¿Sacís que los índares le metieron un poco de presión cantando todo el partido por el partido de la Copa? No, 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 o sea, los hinchas quieren ganar siempre, como nosotros. Es lógico que los hinchas tienen que ser protagonistas, que tienen que ganar siempre, que siempre tienen que pelear, y es entendible que se preparen para lo que viene, como no vamos a jugar nosotros. ¿Va a tener prioridad la Copa? ¿Vas a apostar para el partido de Jueves? Sí, todo. Yo creo que tanto la Copa como el torneo argentino van a ser prioridad. Por ahí el torneo argentino necesitamos sumar, escalar, y los que vamos a poner un poquito más de fuerza, pero la Copa Argentina no la vamos a dejar de lado, ¿no? Gracias, señor.